Y como todos los jueves, nuestra columna. Hoy se armó un bolonqui a la mañana. Que azúcar sí, que azúcar no. Que endulzá con miel, que comprá no sé qué cosa. Bueno, la tenemos a la Nutri y la presentamos. Toni, recién dijiste 24 de noviembre, un mes para Nochebuena. Es verdad, mirá. Mirá, bueno. Pero bueno, después lo vamos a hablar. Pero ahora vamos a recibir a la licenciada Milagro Has, nuestra Nutri. ¿Cómo estás, Milagro? Bueno, ¿cómo andan? Todo bien, con calor. Creo que todos andamos igual. Así que no podemos salir afuera. Escuchame, ¿qué tema nos traes hoy? Bien, hoy vamos a hablar un poquito de comer con ansiedad. O qué es la ansiedad a la hora de comer. De qué se trata y cómo tratarla, ¿sí? Muy bien. Bueno, básicamente la ansiedad se puede dar por muchas razones. Puede ser tanto hormonal, que nuestro cuerpo lo está produciendo. Como también alguna sensación, que puede ser felicidad, tristeza, estrés, nervios. A ver, ansiedad, primero definamos qué es ansiedad a la hora de comer. Porque uno puede comer y decir, yo como de glotón, de ansioso, tengo hambre, no tengo. ¿Cómo nos damos cuenta que es ansiedad? Y ansiedad es cuando básicamente nos damos cuenta que no tenemos hambre y que lo hacemos por lo que dije recién. Porque, por ejemplo, tengo estrés y voy y como algo. O estoy aburrido, voy y picoteo algo y yo ya previamente comí. Entonces, esa ansiedad es cuando básicamente la comida se vuelve una necesidad en lugar de por hambre. Es como para tapar otra emoción, se puede decir. Pero también puede ser hormonal, ¿sí? Que el cuerpo lo esté produciendo y que genere esto de que quiero comer a cada rato, quiero picotear a cada rato. Bien, bueno, esto lo esencial es primero tratar de, es muy difícil controlar porque justamente la persona no tiene control, entonces lo que hace es comer. Pero lo importante es poder identificar cuál es la emoción que nos está causando esto, ¿sí? Si yo veo que estoy comiendo a la hora de que tengo un examen, bueno, yo ya sé que cuando tengo un examen voy a atender a hacer esto. ¿Qué pasa? Es muy normal que en ciertas situaciones nos pase esto, por ejemplo, como les dije recién, a la hora de un examen, a la hora de que tengo que rendir finales, estas épocas a fin de año. El problema es cuando pasa siempre, cuando es todos los días. Ahí se vuelve un poco más tedioso. Entonces, bueno, así como podemos dar consejos de que en lo posible puedan asistir a un profesional, como puede ser un psicólogo y poder tratar estas emociones, que pueden ser problemas, a ver, emocionales, como que no me acepto yo, tengo problemas con mi físico, o emociones con algunas personas y no lo podemos hablar, y también lo podemos llevar a la alimentación. Claro. Que cómo puede ayudar esto. Bueno, es importante tomar líquido. Bien. Obviamente siempre hablando de agua. Sí. Puede ser agua con un poco de limón. ¿Por qué? Porque lo que hace el líquido es llenarnos. Vieron que cuando tomamos mucha agua, como que se distiende y nos llenamos. Entonces ahí hay un poco más de saciedad. ¿Cuál puede ser otra opción? No comer chicle. ¿Por qué? Porque vieron que cuando uno come chicle, está estimulando a que el estómago piense que va a entrar comida. Claro. Y empieza a dar hambre. Entonces, y aparte de que tiene endulzantes, tiene un montón de aditivos. Controlar los edulcorantes y los endulzantes que usamos, ¿sí? Bien. Como dijimos previamente, tratar de usar stevia natural. Claro. ¿Sí? Bien. Bien. También aumentar el consumo de grasa, la grasa saludable, obviamente. Claro. Palta, aceite de oliva. Mueces. Almendras, nueces. Exactamente. ¿Por qué? Porque aumenta también la saciedad. Nos llena, pero no nos llena en el momento y listo. Nos llena por un buen rato. Claro. Pero igual, perdón, la ansiedad alimenticia es primero como un trastorno, ¿no? Tiene que ir sí o sí acompañado por un psicólogo. Porque una cosa es que uno tenga trastorno por atracón, que es distinto a la ansiedad, a tener ansiedad. Igual cualquiera tiene que llevar la asistencia psicológica. Un poco lo hablábamos recién. Me parece que es dificilísimo separar, o sea, definir la ansiedad a la hora de comer. Claro, porque vos decís este de repente, ¿por qué estoy picando? Porque soy un glotón. ¿Por qué cada rato como? Porque tengo hambre, tengo ansiedad, tengo nervios, qué sé yo, no sé. Entonces, es muy difícil saber. Es que es por eso que está bueno identificar qué te está pasando a la hora de que haces eso. Realmente tenés hambre, realmente lo estás haciendo porque estás nervioso, o porque está, puede ser hasta de felicidad, ¿no? No sé si tiene que ver, no estar triste. Porque recién remarcabas que la ansiedad tiene que ver con emociones, y decías emociones de tener un examen. Pero por ahí veo que también personas que están felices y esa emoción también les lleva a tener un desorden alimentario. Es que, ¿qué pasa? Ustedes, pensemos que la comida da placer. Uno tiene hambre, está de mal humor. Come y estás de buen humor. Eso libera dopamina, que la dopamina nos hace sentir placer. Entonces, se vuelve también un vicio esto como de, bueno, ¿cómo estoy mal? ¿Cómo para sentirme bien? Entonces, está bueno identificar cuando eso ya no es hambre. Ah, bien. Sino que ya se vuelve que estoy tapando algo, alguna emoción o algo. ¿Sabés qué me ha pasado a veces? Abrir la heladera porque sí. Sí. Claro. Tal cual. Ay, por favor. Es verdad, sí. Sí, es verdad. ¿Qué hice? ¿Cómo empecé a controlarme sola? Mira, le pusiste un candado a la heladera. No. Es buena idea. Ser consciente del acto. Claro. Cada vez que voy a abrir la heladera, no, 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 para. ¿Para qué la voy a abrir? Si no tengo hambre. Exactamente. Entonces, el pensar, el hacer consciente ese acto, ¿me entendés? Porque uno lo hace inconsciente. ¿Va a abrir la heladera? Sí. Porque sí abrís la heladera. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. No, no. Bueno, otro tip que está bueno y que a veces va a sonar capaz medio raro es no aburrirse. Si yo veo que me aburro, hago algo. Saco al perro a pasear. Si ya lo saqué a pasear 40 veces, lo saco a pasear de nuevo. Bien, otra vez. Me voy a caminar, me voy a... Pero tratar de no aburrirse, porque el aburrirse también es que hago. Voy y come. Claro. El que come porque ve, también. También. Porque viste que acá nos pasa mucho. Que hay uno que tiene una bolsita con cosita, que el otro tiene dos tortitas, que el otro una galletita. Y entonces uno va pasando y va a vivir... Como le hubiera comido la tostada con palta esta mañana a Rodrigo. Entonces uno va viendo y va comiendo también. Sí, depende. A ver, capaz también podés tener hambre y se puede confundir con esto de ansiedad. Yo creo que ansiedad es cuando ya realmente no te deja tus ocupaciones. No te podés enfocar porque todo el tiempo estás pensando en que tengo hambre. Claro. O quiero comer. Está como esa línea. Es como cuando hablamos de salud mental y hablamos de ansiedad, de depresión. Claro. Que una cosa es tener un día bajón y otra cosa es estar con un trastorno de depresión. Que no te deja seguir con tu vida. Claro. Otra cosa es tener un atracón a que sea algo que verdaderamente es patológico y que te cuesta. Y que incluso hay mucha gente que tiene ansiedad por la comida y no está gorda, digamos. Claro. Porque su metabolismo lo asimila, pero viven descompuestos, viven hinchados. O lo que comen, comen mal, no lo comen saludable. Claro, fuera de horario. Pero bueno, yo creo que lo importante es, yo sé que no voy a tener control, que no lo puedo controlar. Asisto a alguien que me ayude, un psicólogo, un psiquiatra, lo que sea. Bien. Y si sé que puedo tener un poco más de control, trato de controlar la cantidad que voy a comer. Vieron que acá yo siempre vengo y digo, hagan las cuatro comidas. Bien. Bueno, en este caso una persona... Pero bueno. No vamos a discutir nada. ¡Mira! Empezamos el programa debatiendo entre la azúcar y la sal acá. Ay, no, no. Imaginate el debate que se armó. Sí, no, no. Pero bueno, básicamente eso, ¿sí? O sea, hay personas que van a poder tener un poco más de control y otras que no. Pero siempre está buena la ayuda. Bien. No solo de una nutri, sino de un psicólogo. Sí, en verdad. Sí, ¿cómo ayudamos? Porque bueno, por ahí, antes de ir a un psicólogo o un psiquiatra, ¿cómo ayudamos? Porque vos recién remarcabas, bueno, es decir, de las cuatro comidas pasar a tres. Pero también decir, bueno, ¿es real eso? Es decir, antes del almuerzo tomarme dos vasitos de agua, así no tengo tanto hambre, así no me sirvo dos platos de comida. Lo que pasa es que a veces es medio riesgoso porque también lo que se dice es que si a esa persona le ejerce más control, se estresa más. Entonces por eso digo que capaz va a depender si la persona puede tener ese control de decir, bueno, como un poco menos y lo identifico cuando tengo hambre y no porque estoy aburrida y todo lo que hablamos recién. Claro. Si no, si a la persona no le sirve, bueno, capaz podemos ir más, primero, que se acepte cómo es, ver las emociones que le está pasando, si se lleva mal con alguien, si tiene problemas en la casa, en el trabajo, lo que sea, y capaz después ir más a la alimentación. ¿No es una sensación, eso, lo del agua, como decías, que por ahí uno siente que se llena, que está, es una sensación de estar lleno o realmente estar lleno? No, realmente llena, realmente llena. Lo que produce es que se distienda el, o sea, el estómago y uno ya se llena. Obviamente eso, uno que se llena pasa después, pero te estás llenando. Claro, pero por lo menos para este tipo de conducta sirve, ¿no? Porque uno, un vaso de agua, listo, ya está, medio litro de agua, no sé. Claro, obviamente es lo que digo, va a depender de la persona, capaz la persona al pensar que tiene que estar tomando líquido se estresa más, pero si lo puede mantener, está bueno que tengo hambre y sé que tengo hambre porque voy a comer nomás, tomo agua. O un vaso con agua y limón, o algo natural, pero... Entonces es recomendable, nada, prestar atención. Claro. A ver, ¿qué es lo que nos, en qué momento lo hacemos? ¿En qué momento, por qué? ¿Por qué? Y a ser consciente. Tratar de detectar. De la situación. Y si es que no puedo, ayuda. Y siempre vamos a decir ejercicio, siempre. El ejercicio físico siempre va a ayudar porque vas a estar... No, a ver, si estoy todo el día en mi casa sin hacer nada, es obvio que uno tiende a, viste, a querer comer. Esto del aburrimiento. El aburrimiento. Está bueno ocupar el tiempo en otra cosa. Bueno, muy bien, completísimo. Y hay mucho para hacer, hasta podemos bailar, qué sé yo, salir a caminar. De todo. Bailar frente al espejo, dibujar, pintar, no sé, lo que quiera. Este mantenga la cabeza un poco más ocupada. Bien. Bueno, Milagro. Pero, fin de con mucho calor, ¿qué nos recomendás para que la gente, nuestros oyentes? Como siempre, agua, fruta, verdura, comidas frías, ya que hace mucho calor. Pero, sobre todo, mucha hidratación. Bien. Bien, bien. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Milagro. Como todos los jueves pasaba la licenciada Milagro Hans, nuestra nutricionista, acá en Antes del Mediodía. Estás escuchando Antes del Mediodía por la Finur, FM Radio.